¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Blackheart, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tales of Arise. Nos encontramos en las colinas de Akfotle. Ya le podrían haber puesto las colinas de Pepe, o la de Juan o la de María, que es un nombre mucho más normalito. En cualquier caso, estamos justo al lado de Niez, que es la capital de Magasar, el Valle de los Cuatro Vientos. Llegamos en el vídeo anterior, encontramos que todo el lugar había sido arrasado hasta los cimientos y nuevo país, nueva región, nuevo líder, nueva resistencia y nueva historia. Nuevo giro en el juego de llegan los héroes, la resistencia, el líder o el señor de la zona. Aquí concretamente es que no ha hecho falta que nosotros apareciéramos, sino que al parecer, yo no las tengo todas conmigo, de Dain, el líder de las alas oscuras, consiguió robar unos explosivos y aún poniendo en peligro, de hecho matando a bastantes aldeanos, ha conseguido hacer huir a la líder, a la señora de estas tierras. El tío es un hijo de puta con avaricia, le importa un carajo, de hecho se comporta como un líder, no como un líder de la resistencia, sino se comporta como un señor de una tierra. Parece más renano que daniano, es así de claro, completamente en contra de cualquier tipo de renano. Imaginaos que para que Alfen le haya dado un puñetazo en la cara, pues imaginaos como tiene que ser el tipo de despreciable. Pero claro, la cosa es que si lo han conseguido resolver todo, pues aquí no pintamos nosotros nada. La cosa es que nos ha confesado de que ella no ha muerto, la líder no ha muerto, sino que ha huido. En principio deberíamos de buscarla en el bosque de Esteluba y este es hacia donde vamos nosotros. Hemos completado algunas misiones secundarias, hay otras que se han quedado pendientes, pero en principio nuestra misión sería llegar hasta el bosque y encontrar a la líder, acabar con ella, o a la señora como queráis llamarla, acabar con ella y entonces cuando sepamos que realmente el núcleo está a buen recaudo y que ya no va a volver ni nada por el estilo, entonces más calmaditos. Y supongo que algo tendremos que hacer con este The Dying, porque el tío es un despota de tres pares de narices. Así que con esto hecho, pues nos marchamos a repartir guantazos por lo que veo, porque hay un montón de enemigos aquí en el horizonte. Pues nada, a hostia limpia. Pues nada, a hostia limpia. Entonces, pues nada, a hostia limpia. A hostia limpia. A hostia limpia. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, madre mía. La aleta de lagarto esa me parece que era para... ...para un arma, me parece. Hostia, pero espérate que hay otro más ahí, ¿eh? Que no hemos terminado. La aleta de lagarto. La aleta de lagarto. La aleta de lagarto. ¡Vamos! 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 Ahí la ha cagado. Ya me he fijado que estaba lanzando magia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No me jodas Que este lo podemos construir Pero no tengo pasta Me he quedado sin pasta Necesito 3.700 ¿Quieres vender todos los artículos de consumo? ¿Esto es para vender? ¿Esto es para vender? ¿O esto me hará falta más adelante? Venga, va, lo vendo Vale Ah, ¿con quién hablamos? Con Ringwell, por ejemplo Que hace un siglo que no hablamos con ella Veo que últimamente no hay diestras a Hutton ¿Le pasa algo? Sí, va bien Ha estado pescando con Kisar Y parece que está ajustando a su dieta solo No me preocupa tanto como antes Lo mismo desea aportar su granito de arena Quitándote no sé qué Sí, puede ser Imagino que en algún momento empezaría a coger cariño al resto Igual que el resto a él Lo dices como si estuvieras de acuerdo Sí, mejor que bien, la verdad Me resulta natural tener alrededor a Hutton y al resto Ete entiendo Cada uno atendemos y cuidamos a los demás a nuestra manera Empiezo a sentir que somos casi una familia Vaya, no lo había visto así Entonces tú serías el padre de todos ¿Tan mayor te parezco? ¿Que no te gusta? Pues entonces el hermano mayor Sion, la hermana mayor Y Kisara puede ser nuestra madre Y qué tal Dohalin para el papel de padre Dohalin no me pega, la verdad Sería como un tío El típico tío viejo Cascarrabias y sarcástico A veces demasiado Tampoco es sarcástico En cuanto a Lau Bueno, Hutton será el hermano pequeño Pero Lau no puede ser el padre No sé Lau puede ser el perro ¿Un perro? ¿Los perros cuentan como miembros de una familia? Si un búho puede ser parte de nuestra familia Un perro también puede Si lo piensas, tenemos una familia de lo más variopinta Si, y grande también Si, y enorme Por eso me gusta tanto Ojalá no tuviéramos que hacer nada peligroso Solo quiero seguir viviendo Seguir viendo el mundo con vosotros Y que las cosas sigan como están ¿Estás bien? No pasa nada, es más Creo que voy a practicar con Hutton un ratito Uy, esta Esta me huela Esta me huele Esta chica me huele mal No es porque no ha lavado la ropa Pero me huele muy mal, muy mal Vale, han vuelto los lagartos En principio yo no quiero que vuelvan los lagartos Me faltaría toda la parte del fondo, ¿verdad? No, me faltan más cosas Vamos a ver Teníamos que haber hecho esto antes de Gracias, estaba tan ensimismado con la pesca Que no me he dado cuenta de que estaba a punto de convertirme yo mismo en el cebo No están dos doradas ¿Veis como no hace falta pescar? Vale, ya tenemos El emblema obtenido Vale, vamos a ver Nosotros hemos estado Aquí Una caballa Vale, por aquí es de por donde venimos Pero si cruzamos Este tramo de mar No Hay un tramo por aquí No sé cómo acceder a él Vale, hay un camino muy estrecho de tierra Creo que es donde están las aves Sí, es donde están estas aves Bueno, vamos a ver Ya se preguntes, no era por aquí, es por aquí. Si queremos volver es tan fácil como tirarnos por aquí. Hay un búho por la zona. ¿No habíamos sacado un búho ya aquí? Hay dos búhos aquí. 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 mal tarde, no he podido robarle la magia 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 No sé lo que me han dado. No sé lo que me han dado. No tengo ni idea. Bueno, me queda un trocillo por investigar. Que es este de aquí. Y el búho debe de estar ahí arriba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es el lago de Adán, por cierto. Una zona totalmente secundaria, pero que nos ha servido para conseguir un montón de materiales. Lo que yo sé es qué coño me han dado en el cofre de arrojo. Vale. Vale, pues proseguimos. Imagino que el camino que sale hacia el norte será el que va hacia el bosque y el que sale hacia el sur no. Más que nada porque tenemos la hoguera por ahí cerca. No, 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 no. Más que nada. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas son las ruinas de Adán. Está el lago y ahora son las ruinas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Lo veo. Desde aquí. Ahí te tengo. Vale, vamos a ver, con calma ahora. Esto es así, así, así. Y por aquí se puede salir. Por aquí tenemos un yacimiento minero. Pues yo pensaba, cuando nos daban placas de cobre, de plata, yo pensaba que todos esos materiales eran luego para poder forjar armas o armaduras. Bueno, armaduras no, armas. Las armaduras se compran y resulta que no. Y si yo ahora cojo y me tiro por aquí, ¿qué pasa? ¿Es que hay un cofre? Con un helado. Con un helado. Bajamos. Bajamos un poquito más. Aquí hay otra bajada más. Con otro cofre. Con otro cofre. Espejismo subsuperficial. Bueno, esto es un anzuelo para pescar. Para ese minijuego que vamos a pasarnos tantísimas horas con él, que es el minijuego de la pesca. Con otro cofre. Y si por aquí hay otra bajada más que hasta los enemigos que vamos a tirar más de alcalde de ganar para poder,bit, con un híbrido de ti. Y si hay otra bajada más que va a ser. Ya sabes que es el minijuego de los enemigos que más es el minijuego para poder, que no se atraía fácil de ganar y poder. Pero hay otra. Y si es el minijuego de los enemigos que no me traí de ganar. Se continúa por aquí, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos otra escalera más. Con un cristal incrustado. Pero resulta que todas estas placas de cobre, de plata y tal, eran para venderlas. Yo eso no lo sabía. Cierto era que cuando me daban las placas, digo, bueno, pues pronto empezaremos a construir armaduras o armas de bronce, de plata, tal. Y no, estamos llevando otra nomenclatura. Abajo. Y no, 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 no. Oh, que raro hace esto, que hace aquí un extraño. no se ha diseñado para que no le podamos hacer el ataque combinado si no estamos dos personas por lo menos metiéndole al mismo personaje aunque le quede muy poca vida, cuando le queda muy poca vida el este sube muy rápido a este también nos ponemos K enseguida bueno, por aquí no se puede seguir por aquí bajamos a ver, ojo bajamos por aquí hasta el punto de pesca si queremos el punto de pesca tenemos que ir a por estos jabalices y 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí tendríamos el punto de pesca, en el caso que quisiéramos pescar. Muy bien, muchas gracias. Pero si queremos seguir... Pues nos acaba de salir el caparazón este esférico duro. No sé de dónde nos ha salido, pero nos ha salido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! conversación o algo. De todas formas, lo vamos a dejar aquí. Falte lo que falte ahí al fondo, seguiremos. No... y no tengo con quien hablar. Teníamos que hacer, aunque fueran cocinas muy sencillas, con esta para que se nos desbloquee una habilidad, pero bueno. Aquí estamos liados. No, por aquí no, por aquí. Vamos a ver qué hay, por curiosidad. ¿Qué es esto? Entrada al muelle escondido. Vale, muy bien. Creo que aquí, no sé si en ese ascensor podremos hacer algo o no, pero bueno. De acuerdo, pues exploramos esto. Igual el ascensor nos lleva a algún lado, no nos lleva a ningún sitio, ya veremos a ver. En cualquier caso, como siempre os digo, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida a Tales of Arise. Y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo. Un saludo.